Saludos hermanos con la paz del Señor. Estamos alegres de poder estar en la casa del hermano Alfonso. La verdad que hace varios días no podíamos estar alabando el nombre del Señor y Dios nos dio la oportunidad de poder estar hoy aquí. Queremos cantar una alabanza para todos los hermanos de nuestra congregación, de nuestra iglesia, que hace varios días que no pudimos estar reunidos. En la casa del Señor, para poder alabar el nombre del Señor. Y hoy igual estamos aquí juntamente con el hermano para alabar el nombre del Señor. Y animar a los hermanos a través de esta alabanza. Queremos animar a los hermanos, a todos los hermanos de nuestra congregación, a todos los hermanos que estarán viendo este video, que sea de mucha bendición para la meditación de los hermanos. Y animar a los hermanos que cobren ánimo, fuerza y también entusiasmo para seguir haciendo la obra del Señor. También ahí queremos dedicar al hermano Omar Moraes, su despensa Leo. También que siempre pedía para que lo mande a una alabanza siempre. Entonces, de esta oportunidad me acordé, vamos a hacer para el hermano, ahí donde es pensar Leo, donde varios hermanos compran ahí, porque dice que tiene buen precio. Entonces, hermano Omar Moraes, esta alabanza queremos dedicar para vos también, para los hermanos, los hermanos pastor, los ancianos, todos los ancianos, los del ministerio en general, queremos dedicar esta alabanza, ¿cierto? Con mucho cariño para los hermanos, ¿cierto? Que estarán viendo este video. ¿Ahora? Hay una palabra, van? No, de desanime. Todo lo que has pedido al Señor Ya está viniendo Este día Dios me vio llorar Corrido al escondido Ya no se escucha más Todo lo que me dijo Pero este Dios que me vio aquí Él sabe de todo Él me mandó a hablar que va Cambiado tu futuro Él está enviando el consuelo Para tu alma Que les busca esta lágrima Y toda calma Más estará Y breve es tu lucha Más estará Y estás llorando breve Es la lucha que luchando tú estás Por más a vencer Pero es mi Dios que me envió aquí Él sabe de todo Él me mandó hablar en aquel bar Carriado por tú Él es cambiado por ti Para tu alma Él es luz de esta lágrima Y toma calma Pasará en breve esa lucha Pasará en breve esa lucha Que luchando tú estás Por más a vencer Pasará en breve esa lucha Pasará en breve esa lucha Que luchando tú estás Pasará en breve Pasará en breve Dios lo bendiga Amén Amén Amén